Kosami, líderes en soluciones financieras. No, no, no mucho. Vamos a intentar traer calidad, no cantidad. Y eso supone capaz 4 o 5 futbolistas que sean algo distinto y que lleven un peso del equipo. Pero no, no va a haber grandes movimientos, sino con Gabriel Castillo y la directiva buscamos que realmente los que lleguen se pongan el peso del equipo y sean el liderazgo dentro de la columna vertebral del plantel. Sí, entendemos que vamos a pasar todas las navidades con nuestras familias y al siguiente día ya estaremos acá haciendo análisis, cosas de laboratorio, para empezar el trabajo ya fuerte y la liga el día 18 de enero, ¿no? Sí, bueno, nos quedan 55 minutos por cumplir. Muy contentos con Ubico, con Rodas, con López, con Cardosa, Morales, son los chicos de Luna, están entrenando con nosotros, son los que realmente te puedo hablar de ellos, que entreno con ellos y la verdad que bien, bien trabajaditos, llegando para... Hay que tirarlos a la cancha y confiar en ellos, así se forman los jugadores. Es verdad que son muy jovencitos, tenemos chicos de 17 años y la primera aprieta y nos enfrentamos a planteles de hombres, ¿no? Pero bien, no nos va a volver a pasar eso, vamos a ir midiendo bien los tiempos de los chicos sin que nos afecte el rendimiento para poder competir. El miércoles se cierra el torneo a tiro local, pues fue a contra el equipo de Amarillo, a los candidatos que hizo el campeón nacional. ¿Cómo se plantea este partido? A ganarlo, a competir, a dejar una buena imagen a nuestra afición, vamos a seguir insistiendo en ser agresivos, yendo para adelante y compitiéndole a un buen equipo que está en estado de gracia, pero nosotros tenemos que despedirnos de nuestra gente, que ha tenido mucho sufrimiento este año y el año pasado y se merece una buena actuación de su equipo. Don José es una persona emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su microbus no arrancó y por ello perdió su viaje. En el último año ha perdido varios días por estar en el taller. Por eso es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota High Ice con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600 Cosami, líderes en soluciones financieras.